como gran protagonista ahí estaba esa icida del mes de 200 corredores que hoy participen en la segunda etapa de la vuelta ciclista comunitat valenciana 181 kilómetros que tienen verdaderos fins a cullera els corredores en una icida de torrent espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Fa uns dies torrent omplia els seus carrers de gent per tardar a celebrar Sant Blay i avui la història es torna a repetir i celebrar un dels esdeveniments esportius més importants de la comunitat valenciana la segona etapa de la volta ciclista comunitat valenciana nosaltres estem amb Susi Ferrer regidora d'esports de l'Ajuntament de Torrent que suposa que avui nerviosa i orgullosa Susi, bon dia! Pues sí, no me parece que todo bien nos ha sido un buen horatge y así estamos en calfante los motores porque es un día muy importante para nosotros es un día muy importante para el esport en Torrent y hemos convoyado a todos los colegios de la zona a todos los colegios de Torrent para que vinguen a gaudir de esta etapa de esta etapa, de esta etapa que es muy importante ¿Qué significa para Torrent acollir la eixida de la volta ciclista? Pues es un esdeveniment muy importante decimos en la rueda de prensa que el pabellón o el centro donde se hace este tipo de actividad que es el ciclismo es la propia ciudad es los propios carreros por tanto es muy importante para nosotros que Torrent estiga en el mapa de esta volta que Torrent fluyca en sus carreros la volta ciclista los corredores más importantes a nivel nacional y a nivel internacional y que siga una vez más el centro de l'esport valenciano ¿Quiénes son los preparativos que porta un esdeveniment como este? Pues primero la organización la propia organización de la volta en preparativos a nivel de policía local a nivel de protección civil a nivel de brigada de obras detalles de carrer de preparativo para que la gente de la zona estigui assabentada en temps prudent para saber que está a més hemos volgut dur la eixida a una parte de la ciudad que casi no se hace mucha actividad porque eso también es torrent y también son torrentis y torrentines que han de gaudir de una actividad como esta Torrenta que está en y está en la cresta de la ola como se dice hemos comenzado un año muy, muy potent y no va a acabar también muy, muy, muy potent pero vamos portamos un gener y un febrero con mucha actividad con mucha importancia y que Torrenta es una gran ciudad y se lo merece gracias Susi y enhorabuena por este esdevenimiento gracias a vosotros estamos también con el diputado de la Diputación de Valencia y es Andrés Campos que supongo que también como sucio orgulloso y content de este esdevenimiento esportivo en Torrenta bueno sí la verdad es que es un esdevenimiento importante que tiene repercusión a nivel nacional e internacional porque hemos de recordar que hoy estarán haciendo la carrera ciclistas mundial y que de la munt están preparándose ya las grandes curas que vendrán o sea que muy contentos de ser la eixida de un esdevenimiento de esta envergadura decía Susi que es difícil la preparación de un acte como el de hoy pero mucha ilusión mucha ilusión sí porque hoy estarán chavales de las escuelas y chavales de las escuelas que vendrán hoy podrán gaudir de una chiquita zona o sea en algún show que tendrán también merchandising de La Volta y de Torrent que han hecho ahí un esfuerzo los dos y podrán pues presenciar cómo se han hecho eso que para ellos es una cosa que veamos en la televisión que solo son ciclistas corregues pero dudas rares pues trabajos de equipos trabajos de organización una picada en marcha espectacular en las firmas de cada uno de los ciclistas o sea que muy contentos y la verdad es que era un reto y parece que el reto va bien y a más a casa porque tú eres diputado de esports pero también rechido el ayuntamiento de Torrenta así que voy muy contento si voy tengo doble papel un doble papel del que yo me sentí muy orgulloso porque poder gaudir de todo lo que es el esporte en la provincia de Valencia de todo el ambiente que generamos y de que es una de las partes que más visualiza las políticas que hacen de igualdad de valor de l'esforz de incluso de vertebración territorial y hoy que estigamos a casa que tengamos la oportunidad de gaudir desde Torrent pues yo creo que es impresionante se junta todo el esporte y una ciudad que es maravillosa gracias Andrés a vosotros Andrés Campos regidor de l'Ajuntamiento de Torrent diputado de Esports hoy un día importantísimo para Torrent que acuye la segunda etapa de la Volta Ciclista a Comunidad Valenciana